La temporada, tal y como ha transcurrido, está claro que no lo esperábamos. Pero siempre hay opciones y un equipo así hemos trabajado para ello. Entonces llegar a la última jornada, dependiendo de nosotros, aunque sea partido fuera de casa, para meternos en la fase de ascenso hay que estar satisfecho. Yo no creo que sea más o menos éxito, yo creo que está satisfecho con el trabajo hecho, las chavalas se lo han currado, han sabido leer la liga, han sabido sobreponerse a las derrotas porque ellas han trabajado lo mismo ganando que perdiendo y vamos a tope. Dependemos de nosotros, hay que intentar sacar la victoria como sea. El cambio ha sido mental sobre todo, aparte de mental en Navidad en el que nos reunimos y hablamos sobre el estado mental del equipo. y bueno, al final de ese tipo de entrenamientos salen muchas cosas positivas. Y nosotros sacamos, sobre todo de esos entrenamientos mentales, el que estábamos trabajando bien. y que si éramos perseverantes, con el conocimiento que ya teníamos de la primera vuelta de la liga de todos los rivales, y del propio conocimiento del equipo, porque se han ido incorporando jugadoras, fichamos dos jugadoras y recuperamos dos lesionadas, aunque volvamos a tener lesionadas, pero se han ido incorporando jugadoras, más todo ese conocimiento, ha hecho que el grupo que trabaja muy bien, desde el primer día ha trabajado fantástico, hayan sido capaces de saber qué hacer en cada partido. Saber qué hacer, simplemente eso. Entonces, ya se empiezan a crear unos mecanismos internos dentro del club, entre jugadoras, que hacen que los momentos claves de los partidos salgan mucho mejor. Entonces, ahora yo creo que cualquiera que nos vea jugar, ve un equipo con identidad. Con identidad, que jugamos a muchas posesiones, a tiros controlados, pero en los primeros diez segundos de las posesiones, con una defensa brutal, en la que son cinco jugadoras que están bailando continuamente, ayudándose, entrando, defensa del balón. Entonces, yo creo que ahora tenemos identidad propia y el grupo ya sabe perfectamente qué hacer para ganar partidos. Entonces, bueno, fue clave en diciembre esos entrenamientos mentales. El partido es muy difícil, sobre todo por el control mental. La verdad que ellas, a pesar de que tienen el objetivo conseguido, tienen muchas jugadoras profesionales, en las que a los finales de temporada, todas quieren tener equipo el año siguiente, juegan en casa, seguramente será una fiesta para ellas, entonces quieren despedirse bien de la afición. Van a jugar sin ningún tipo de presión, y nosotros tenemos presión. Nosotros tenemos presión porque tenemos un objetivo guapísimo por conseguir. Entonces, tenemos que medir muy bien eso de que ellos no se jueguen. Nosotros tenemos que ganar, porque nos hemos ganado el estar en esta situación. Entonces, no podemos despistarnos. Es una semana muy complicada, que si la Semana Santa, en Málaga, la Semana Santa es importantísima, todo el mundo quiere salir con la familia, los entrenamientos son por la mañana, hemos cambiado los horarios. Hay que descansar bien durante la semana, a pesar de que es una semana un poco festiva. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, Baracaldo tiene cinco jugadoras profesionales, más las jugadoras locales. Tenemos que tener mucho cuidado con ellas. El partido lo vamos a preparar como cada semana. No vamos a hacer ni más ni menos, ni menos por supuesto. Entonces, va a depender mucho de cómo el grupo llega a esa situación. Que va a llegar bien, estoy seguro, porque es que entrenamos de maravilla. Acabamos de terminar un entrenamiento fantástico. Hombre, es una ilusión. Es una ilusión muy grande para todas. Prácticamente ninguna se ha visto en una de estas, ¿no? Y hemos tenido fechas preciosas, como hace dos semanas el partido de Archil, el pabellón se quedó pequeño, se quedó pequeño para verlas jugar a ellas, para ver un baloncesto femenino en Málaga, en nuestro club, que es la primera vez que ocurre. Cuando ellas han creado un estilo de juego y han querido enseñárselo a la gente, la gente se identifica. Cuando te ve, es muy parecido a lo que hace el primer equipo masculino, muy parecido. Tienen un estilo de juego muy característico y ha enganchado a la gente. Pues estas chavales han hecho lo mismo. A mí no me gusta hablar de la fase de ascenso hasta que no la tengamos, ¿vale? Pero defender esta camiseta y jugar para este club te metes en este tipo de situaciones. Entonces, hay que estar satisfecho, hay que estar satisfecho de poder jugar una fase de ascenso, pero si es la primera, va a ser la primera de muchas. Porque la intención que tiene el club y con este proyecto y con el fomento del baloncesto y de apostar por la gente de Málaga y por la cantera es que el equipo juegue no en Liga 2, que juegue en Challenge no en Challenge, que juegue en Liga 1, pero con la base de nuestra cantera, con la base de nuestras jugadoras que se han criado aquí, con las malagueñas, las andaluzas y luego, pues es verdad, que tendremos que fichar a algunas jugadoras de fuera. Pero eso va a ser la base del equipo. Entonces, eso va a ser fundamental para que el futuro del baloncesto femenino dentro del club se cree una identificación y unicaja, o sea, ya somos en cantera o referente. Ahora queremos ser en baloncesto profesional, en femenino, también queremos llegar a ser un referente. Gracias por ver el video.